... Argentina, Chile y también de nuestro país. Como lo veníamos comentando, va a subir el segundo lugar el piloto español Mark Coma, quien ha tenido un interesante duelo con Cyril Depress. Venían ganados de las etapas, un día ganaba Cyril, un día ganaba Coma. Estuvo ganando hasta la... Los ganadores de las diferentes categorías, justamente a ese escenario que se ha instalado en Plaza de Armas. Ahí vemos a uno de los competidores que está recibiendo homenaje y los premios con todo su equipo, quienes lo han ayudado a que pueda llegar hasta la final de esta competencia tan exigente y tan importante a nivel internacional. Lo vemos bastante emocionado y alegre a este competidor de haber llegado pues hasta la final del Dakar 2012 en nuestro país. Sí, intentamos todo, luchamos muy fuerte hasta el final. Hemos tenido opciones hasta el último día. Ahí están sus palabras también. Hemos tenido que luchar contra muchas cosas y bueno, agradecer al equipo que ha hecho una trabajo. Él es uno de los ganadores en la categoría de motos. Mark Coma, él hizo un tiempo de 44 horas, 21 minutos y 31 segundos. Él se logró el segundo puesto en la categoría de motos. Bueno, sorprendido por la cantidad de dunas que había y la dureza, pero contento, contento de estar aquí. Gracias, Mark. Mark Coma, segunda posición en la clasificación general para este piloto español. Lo que te decía Pepe. Todo su equipo, bastante emocionado de recibir también este premio y de haber logrado el segundo puesto en la categoría de motos en el Rally Dakar 2012. Poco a poco irán llegando los otros, también ganadores.